Estamos compartiendo Tiempo de Reiki con la conducción de Jorge Carnevale Bien, seguimos entonces. Vamos de lleno a este tema, a la técnica en sí misma, ¿no es cierto? Los japoneses dicen que Reiki es un arte de sanación natural. Un arte, porque obviamente ellos se dejan guiar por la intuición. Se dejan guiar, dejan fluir durante un tratamiento. Obviamente, una persona de acá, de Argentina, 2020, que va a iniciarse en Reiki, tenemos que hablarle de una técnica, porque en principio la persona tiene que aprender cuál es el protocolo, cuáles son los pasos a seguir para lograr un estado de bienestar, que es lo que se busca obviamente en un primer nivel de Reiki. Lo primero que vamos a aprender en el curso de este próximo sábado 14 de marzo, a las 4 de la tarde acá en Tiempo de Reiki, es a generar una conexión con la energía rei, o sea, a ligar mi energía aquí a la energía del universo, a la energía de Dios, a la energía que engloba, como decíamos, toda la creación, que es única, que tiene una única fuente. Si vos querés anotarte en este curso, déjame decirte antes de seguir, que me tenés que enviar un mensaje de texto, o WhatsApp, o llamarme por teléfono a mi celular, que es el 11-5408-3668. Te lo repito, 11-5408-3668. Una vez más, 11-5408-3668. Bueno, entonces, ligar la energía rei a mi energía aquí, ligar la energía del universo, la energía de Dios, a mi propia vitalidad, dicho en otras palabras. Esto se hace a través de una respiración controlada, una respiración consciente. En el curso yo te voy a dar los detalles de esa respiración. Y al mismo tiempo, utilizamos un gesto con las manos. Las manos, las manos, señores, son grandes antenas. O sea, grandes en el sentido de que tienen una gran capacidad de colectar energía universal, energía del cosmos. Tanto colectar energía como emitir energía. A esta capacidad que tiene el todo ser humano de recibir y de dar energía con las manos. Es una habilidad que se potencia muchas veces o se modifica la vibración de la energía, tanto la que recibo como la que emito, a través de los gestos de las manos. Gestos de las manos. No es lo mismo pasar reiki con la mano toda cerrada, que pasar, o sea, con todos los dedos juntos y la mano ahuecada, que pasar reiki con la mano abierta. Manejamos, vamos a estar emitiendo ya de por sí, por la forma en que usamos la mano, dos vibras diferentes. Dos frecuencias diferentes. Cuando yo lo hago con la mano cerrada y ahuecada, estoy emitiendo una energía muy direccional, muy concentrada, que tiene un nivel de penetración bastante alto. Mientras que si yo lo hago con la mano abierta, voy a estar generando una energía más expansiva. Quizás no tiene el mismo nivel de penetración, pero tiene otro efecto. En principio, con la mano cerrada, estoy emitiendo una energía que va a intentar achicar las cosas. Mientras, es una energía más Yang. Si yo lo hago con la mano abierta, es una energía más Yin. Quiere decir que es una energía más expansiva. Bueno. En definitiva, lo que vamos a ver en el primer nivel de Reiki Usuji este sábado 14 de marzo a las 4 de la tarde, acá en tiempo de Reiki, son tres mudras. ¿Qué es un mudra? Es el gesto con las manos. Es el término que se utiliza para decir, yo estoy haciendo un gesto específico. Tres mudras. El primer mudra que vamos a aprender se llama gallo, que es el gesto de rezo con las manos. Ese gesto de juntar las manos a la altura del corazón es el típico gesto de conexión. Si yo quiero pedirle a un chico, a un hijo o algo, por favor, haceme caso. Habitualmente y de manera natural, voy a juntar las manos. Viene en el ADN nuestro, en nuestra memoria celular está eso. Y se utiliza para conectarnos con el todo, con la gran luz espiritual, con la fuente única e inagotable de energía rey. A través de una respiración consciente y utilizando un mudra que se llama gallo, en japonés, logramos esta conexión. Tres respiraciones de esta clase que te voy a explicar, obviamente en detalle, cómo se hace durante el curso del próximo sábado, 14 de marzo a las 4 de la tarde, acá en tiempo de Reiki. Ahora, además de esto, yo tengo que utilizar mi cabeza, tengo que utilizar mi corazón, o sea, tengo que utilizar la intención. La intención es fundamental. Si yo me voy a pasar Reiki a mí mismo y suponete, no sé, me duele la cabeza, yo tengo que poner la intención de sanar la causa raíz que me genera ese dolor de cabeza. Y es muy importante aclarar que hay que llevar la energía a sanar la causa raíz de los problemas. Porque los problemas, o sea, un dolor de cabeza es un síntoma de algo más. No sé, puede ser que me duele la cabeza porque se me fue la presión a las nubes, o puede ser que me duele la cabeza porque tengo, no sé, un problema en el hígado, o algo, no sé, no me importa. Porque eso ya es un terreno de los médicos. El reikista, como no es médico, habitualmente puede ser que sea médico, pero no es mi caso, no soy médico. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, que la energía reiki pase sanando la causa raíz que me genera el dolor de cabeza. Entonces, no solamente va a mermar el dolor de cabeza, sino que probablemente empiece a solucionarse algún problema de salud que a lo mejor yo ni he enterado estoy. Igualmente, siempre hay que aclarar que reiki no sustituye a la medicina. Reiki complementa la medicina, que no es lo mismo, ¿ok? Téngalo siempre presente eso. Si yo tengo, no sé, migrañas a repetición, más vale que vaya al médico, ¿eh? O sea, solo con reiki no me voy a quedar. Reiki me puede servir mientras tanto hasta que llega el día que pedí turno con el médico. Pero yo tengo que ir al médico y hacer ver bien cuál es el problema. Por favor, les pido, no caigan en ese error. No caigan en ese error. Y esto vale para reiki como para cualquier otra terapia. Cuando hay un problema de salud física, tenemos que recurrir al médico. Por más que digamos no tengo tiempo de ir al médico, la salud está primero, muchachos. Porque si perdemos la salud, todo lo demás deja de tener sentido, ¿eh? Atentico en eso, ¿eh? Así que bueno, eso es lo primero que vas a ver en el curso. Vas a aprender, como te había anticipado también la semana pasada, vas a aprender una forma de limpieza áurica. O sea, de sacarte o sacudirte las pulgas. Toda energía de baja vibración, toda energía desfavorable la vamos a eliminar de nuestro ser y esto se hace a través de una técnica que vas a aprender en el curso que se llama Kenyoku. La técnica se llama Kenyoku. Y lo aprendemos, si Dios quiere, este sábado 14 de marzo en el curso de primer nivel de Reiki Usui que vamos a estar dictando aquí en Tiempo de Reiki. Acordate, si querés anotarte, hacelo a través de un mensaje, un WhatsApp a mi celular que es el 11 54083668. Te lo repito, 11 54083668. Bien, decíamos entonces, esta técnica Kenyoku, que te la voy a enseñar en el curso, es una técnica muy sencilla. Yo te aclaro que todo lo que se aprende es muy fácil. A veces, de tan fácil que es, cuesta entenderlo. Porque vos decís, no puede ser que siendo tan fácil sea tan efectivo. Pero, pero, amiga y amigo, te digo que, en general, la mente, la manera de pensar tradicional del chino y del japonés es esa. Es una manera simple, tienen una mirada simple de la vida. Las cosas en la vida son simples, no son complicadas. ¿Comprenden? Nosotros, occidentales, somos los que creemos que las cosas tienen que ser rebuscadas, tienen que ser complicadas para que sean efectivas. Y no funciona así el mundo, ¿viste? Bueno, después de hacer el Kenyoku, o sea, imaginate, ¿no? Tratá de imaginar, de hacer esta construcción mental. Vos te conectaste con la energía del universo. Ya está en vos. Ya estás siendo uno con el universo. Ya pusiste la intención, la intención de que la energía sane la causa raíz del problema que sea. Y si no hay problema, bueno, estar mejor. Que sea plenamente feliz, completamente saludable y libre de todo sufrimiento. ¿Qué te parece? Una cosa que no te dije, si sos una mujer o un hombre de fe, invocá seres de luz para que te ayuden. Bien, ahí hay un tema muy puntual que, en mi caso, cuando yo enseño a mis alumnos, siempre les digo que traten, si son de, digamos, si son de familia judeo-cristiana, si son judíos o son cristianos, que invoquen al Espíritu Santo de Dios. Que le digan al Padre que está en los cielos, que los llene con su Espíritu Santo y que les dé la guía del Espíritu Santo. Yo les aseguro, y esto da para un programa entero, para explicar, yo les aseguro que la guía del Espíritu Santo no tiene parangón. Es diferente a todo lo demás. Está bien que vos invoques, no sé, a tu ángel de la guarda, que invoques, no sé, alguna deidad oriental, no sé, a Quan Yin. Está perfecto, ¿eh? O que invoques a la Virgen María, o que invoques a San Miguel Arcángel. Todo eso está perfecto. Y te aseguro que lo podés hacer. Y te vas a re que te servir. Pero no, consejo mío, no omitas llenarte del Espíritu Santo de Dios. No omitas pedirle expresamente a tu papá que está en el cielo, al Padre Celestial, nuestro Dios, el nuestro, el de todos, el único, el que es el mismo para todo el planeta. No importa el sistema de creencias de cada uno. Hay una energía increada, omnipresente, infinita, omnipotente. Es alfa y es omega, es principio y fin de todo, está en todos lados. Esa energía es a la que yo llamo Padre. Amado y dulce, Padre Celestial, mi Dios, llename con tu Espíritu Santo, llename Padre, con tu Espíritu Santo de Dios. Y esto vale para el reikista y para el no reikista, esto para todo el mundo, ¿no? La guía del Espíritu Santo es una guía infalible. ¿Entienden? Bueno, después nos limpiamos. Hacemos la técnica Kenyoku de limpieza, sumamente efectiva, desde ya te digo. Y después de ello, vamos a generar un escudo protector. Hacé de cuenta que te pones una coraza en el áurico. Y esto lo hacemos a través de una técnica llamada Ducha Reiki. A través de la Ducha Reiki, vos vas a lograr tener un campo protector, un refuerzo en tu huevo áurico, para que nada, absolutamente nada que no sea tuyo, nada que no te corresponda ni te pertenezca, se te pegue en el áurico durante el autotratamiento reiki. Es muy importante esta preparación. Tanto el Kenyoku como la Ducha Reiki no pueden faltar en la preparación del reikista. Porque si vos te mandás a hacer reiki sin esta preparación, querés que te diga lo que para mí pasa, sos carne de cañón. Porque, imaginate, cuando cualquier persona se conecta con la energía de Dios, con la energía del universo, con la energía que el japonés llama rei, sucede que el áurico expande, expande un montón, se abre como una flor. Y si vos no lo blindás, si vos primero no lo purificás con el Kenyoku, la energía del cielo que baja en vos, la energía del universo que es neutra, decíamos, se va a contaminar. ¿Con qué se va a contaminar? Con tus broncas, con, bueno, las cosas de todos los días, de todos nosotros. Por eso el Kenyoku hay que hacerlo, sí o sí. Y luego protegerse con la Ducha Reiki, ¿de acuerdo? Después yo te voy a enseñar un ejercicio que se llama Ki-Yo. 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 K de Kilo y Latina. Y-O. Ki es energía personal, energía vital. Y-O es manos. Esa energía entre las manos. Es una manera que yo te voy a explicar para que vos puedas, a través de esta ejercitación diaria, que no te lleva más de dos, tres minutos reloj, puedas empezar a aprender, a palpar la energía. La energía tiene densidad. La energía, uno puede lograr captarla, percibirla, sería el término correcto, con las manos. ¿Eh? En el cual vos vas a poder experimentar diferentes sensaciones en las manos, en función de la vibración de la energía que estés, entre comillas, palpando. A esta cualidad se la conoce como jibiki. Los jibikis son las sensaciones en las manos, dicen los japoneses, que son la resultante de percibir energía. Entonces yo te voy a enseñar a desarrollar esta habilidad en tus manos a través de un ejercicio que se llama Kiyo. Y esto es también en el primer nivel de Reiki Usui, que vamos a dictar Dios mediante el próximo sábado 14 de marzo a las 4 de la tarde. Es desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 7 y media de la tarde. Y recordá que te podés inscribir con nombre y apellido, mandándome un WhatsApp a mi celular, que es el 11 54 08 36 68. Yo repito, 11 54 08 36 68. Bueno, hasta acá mi preparación como reikista. Ahora lo que te voy a explicar en el curso, a continuación de esto, es 5 posturas, 5 posiciones de las manos sobre los distintos puntos de la cabeza para pasar energía en las diferentes partes de la cabeza. Básico, ¿no? Cada posición exige, para que sea esto efectivo, para que esto funcione, un mínimo de 3 minutos. Vale decir, para que la energía se fije en un lugar, hace falta por lo menos 3 minutos de pasar reiki con las manos en ese mismo lugar. Sin mover las manos de ese lugar. Esas son 5 posiciones, entonces. 5 posiciones a 3 minutos mínimo cada una. Estamos hablando de que esto solito te va a demandar 15 minutos. ¿No es cierto? Bien. Esto te lo digo ahora acá en la radio para que vos te vayas dando cuenta que no es tan difícil hacer esto todos los días. Porque, mirá, te voy diciendo esto. Las 3 respiraciones profundas con la meditación gallo, que se le dice. Con la intención, invocar seres de luz. Sumado al kenyoku y la ducha reiki, todo eso no te puede llevar más de 2 minutos. Pero, como mucho. ¿Querés 3 minutos? 3 minutos. Y 15 minutos lleva las 5 posiciones en la cabeza. Porque, si yo respeto 3 minutos cada posición, más los 3 minutos que te dije como mucho de preparación, estaría en cuánto? En 18 minutos, ¿verdad? Bien. Y luego tengo que hacer otra cosa que esta. Lo voy a explicar en el curso, que es el sellado. El sellado en mí mismo, en un autotratamiento, no es más de un minuto, minuto y medio. ¿Querés 2 minutos? 2 minutos. Entonces yo venía, 18 minutos más, ponele como mucho 2 minutos más, son 20 minutos. Y yo te aseguro que si vos no tenés más tiempo que ese todos los días, con que te hagas las 5 posiciones en la cabeza, yo te aseguro que vos vas a cambiar para bien un montón. Pero un montón vas a mejorar. Claro. Es mejor disponer para uno mismo de 50 minutos, ponele una hora para hacerlo súper bien, y entonces ya trabajar todo el cuerpo. Pero ahí vamos a usar, además de las 5 posiciones en la cabeza, acto seguido, una técnica que también te voy a enseñar en el curso del próximo sábado, que es el biocen. El biocen es una técnica donde lo que se apunta es a encontrar lugares del áurico donde la energía esté muy adelgazada o directamente haya una fuga de energía. Entonces pasamos Reiki 3 minutos en esa zona. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, te lo voy a explicar en el curso. ¿Entendés? A través del biocen yo voy a ir en búsqueda de los famosos jivikis y donde encuentro un jiviki, ahí me quedo 3 minutos. Te quiero contar también que en el curso de este próximo sábado 14 de marzo y en todos los cursos, este sábado 14 no es la excepción, siempre, nosotros entregamos un manual muy completo, muy detallado y obviamente un certificado. Junto con este material, en el curso de primer nivel, exclusivamente en el de primer nivel se hace esto, se agrega un disco, un CD, un compact, que ya casi no se usa porque hoy por hoy todo el mundo usa este aparatito que es el pendrive, ¿no? Pero bueno, vaya, todavía lo seguimos dando en CD nosotros. Es una música muy especial, muy relajada, que tiene la particularidad de que cada 3 minutos suena una campanita, muy brillante, muy brillante la campanita. Y esto es la señal sonora para que vos sepas que ya pasaron 3 minutos. Te lo comento para que te des cuenta que está todo pensado. Vos no vas a tener que siquiera estar pendiente de un reloj. Porque cuando vos te haces reiki a vos misma, a vos mismo, entras en un estado meditativo muy profundo, con lo cual imaginate que no podés estar pendiente de un reloj. Yo te aseguro que es muy grato pasarse reiki, es muy lindo, pero más allá de que sea lindo es muy beneficioso. Porque te alinea, porque produce más allá del bienestar momentáneo, del bienestar del momento, lo que produce reiki es armonía, es equilibrio. Muchas personas han podido dejar de tomar medicación para dormir gracias a reiki. porque han logrado calmar la mente, han logrado equilibrar las emociones y de esa manera empiezan a dormir e incluso a descansar. Porque vos sabés que las medicaciones que inducen el sueño muchas veces no se logra el descanso reparador que se necesita. La persona duerme, pero no llega al estado, al sueño REM, no llega al sueño profundo, entonces no descansa. En cambio con reiki se logra eso y mucho más. Esto es un ejemplo que te pongo, ¿no? Un ejemplo. Y el caso contrario también, porque busca el equilibrio. Si la persona es de quedarse dormida, no se puede despertar a la mañana, llega tarde al trabajo todos los días, vas a ver que va a empezar a despertarse un minuto antes que suene el despertador de manera natural y con una sonrisa de oreja a oreja. Esto sucede, se los aseguro que sucede. Bueno, a ver, también, ¿no es cierto?, vas a aprender el tratamiento a los demás, o sea, no solamente vas a aprender el autotratamiento, sino que también vas a poder disfrutar de poder ayudar a los demás, pasar reiki a otra persona, ¿entendés? se supone, se supone que los autotratamientos, perdón, que el primer nivel de reiki, perdón, se supone que el primer nivel de reiki sería solamente para uno mismo, pero uno enseña el tratamiento en la camilla, el tratamiento acostado en otra persona y también en silla lo enseñamos y enseñamos el hanshin-senhin que es un sellado excelente para hacerle a la otra persona y esto es porque bueno, vos vas a hacerte tu autotratamiento, ¿cuánto? ¿una semana? ¿dos semanas? ¿tres semanas? ¿un mes? lo que vos prefieras, pero en algún momento si tenés algún familiar, alguien que necesita que vos compartas esta sapiencia, esto que aprendiste, hacelo, hacelo, no enseñándole, sino haciéndole vos la imposición de manos, te preparás y le pasás reiki a la otra persona también. Bueno, todo esto se logra en el curso ya de primer nivel de reiki. Obviamente que en el segundo nivel de reiki aprendés cosas todavía mucho más interesantes, pero por algo hay que empezar. El primer nivel de reiki sería como, ¿viste? Me asomo por la ventana y pispeo un poco, ahí veo de qué se trata, estoy viendo. Ya en el segundo nivel entramos en la casa, míralo así si querés, pero igual ya con el primer nivel vas a darte cuenta enseguida si esto es para vos y yo te aseguro es para todo el mundo porque ¿quién no quiere sentirse cada día un poquito mejor? ¿no es cierto? ¿quién no quiere? Bueno, nada más chicos, los voy dejando porque se me acaba el tiempo. Yo quiero desearles que ojalá, ojalá, si vos no sos reikista, lo intentes, al menos intentalo, intentalo. El curso es muy económico, cualquier cosa averiguá, me llamás, yo te paso los precios, vas a ver que es algo muy accesible, muy accesible y la verdad yo les digo que reiki tiene que seguir vigente y francamente este mundo está pidiendo a gritos que en cada familia haya un reikista o al menos haya alguien que pueda dar luz y con reiki te aseguro que lo lográs de manera disciplinada, de manera ordenada. Nada más chicos, mi celular por último para cerrar 11 54 08 36 68 para turnos, para anotarse en cursos, para lo que guste mandar 11 54 08 36 68 que Dios los bendiga y los proteja siempre. Gracias. Gracias. Jesús Gracias. Jesús .